Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí en el Reporte R. Los Primos de Durango nos platican que la próxima producción discográfica que ya están preparando refleja un poco la madurez musical y personal que han alcanzado a lo largo de su carrera. La producción que viene, la neta sí viene con el estilo, con el sello de Primos de Durango y pues como dice mi primo, con letras y también como lo decías tú, como lo estabas mencionando también han madurado los temas, hasta los temas, las letras de las canciones están más subiditas de todo no hablan más de acá, de que a la hora de hacer el amor y todas esas ondas que eso no lo manejábamos nosotros antes, los Primos de Durango. Y antes los censuraban los videos y nos decían no cambienle estas escenas porque también van.